Políticos y ambientales reclaman compromiso del gobierno y del Congreso ante el nuevo aplazamiento del debate de ratificación en el Congreso de la República. El acuerdo busca ser un apoyo para la protección de los defensores ambientales y el acceso a la información ambiental. 64 líderes ambientales fueron asesinados en Colombia solo en el 2019, lo que nos ha convertido en el país más peligroso en la defensa del ambiente y de la vida. La sociedad civil hace énfasis en los derechos a la información, la participación y la justicia. Es un tratado que además trae un cuarto pilar que es especialmente relevante para Colombia y es que reconoce formalmente la defensa del medio ambiente y los defensores del medio ambiente como una categoría formal. Desde el Consejo de Bogotá advierten que en este acuerdo debe primar lo fundamental. Necesitamos la justicia ambiental, necesitamos que prioricemos la vida, prioricemos la estructura ecológica, los ecosistemas, esa naturaleza que nos brinda vida cotidianamente. El acuerdo de Escazú establece reglas y principios para elevar la protección del medio ambiente. El tratado debe ser ratificado por 11 países. Colombia es uno de ellos.